¡Suscríbete! 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 Y nada con la vida solo se conventa Yo sé que te gustó Yo a ti te gustó Yo sé que te gustó Yo sé que te gustó Yo sé que te gustó Yo a ti te gustó Yo a ti te gustó Solo es la ropa en la que te voy a dar Mi mujer te encanta En la madera en la que resalta Baby, como tú no hay para ver Me gusta entre tantas Me fascina cuando mi fruta tarta Solo va a frutar conmigo O el rey no se desganza Así yo te quiero ver Te toca a mí si es tu piel Esta noche tú y yo Me cuento hasta el amanecer Alentándote Alentándote No sé si será tu cuento Que me hace liar Tu cuerpo muevo Tus movimientos Tú sé que serás Tú sé que serás No sé si será tu cuento Que me hace liar Tu cuerpo muevo Tus movimientos Tú sé que serás Yo sé que te gustó Yo sé que te gustó Yo a ti te gustó Solo es la ropa en la que te voy a dar Oye, 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 oye Estamos aquí, ¿verdad que sí? No le escucho, no le escucho No le escucho Más fuerte, más fuerte Si me gusta Vamos para otra nueva Ya espero que se la hacemos La bauta conmigo Vamos a la vida Como azúcar Gané, pero por Dios No le escucho, no le escucho Mi mirada, mi alma No me puedo controlar Tantas son estas ganas Alguien se me da mal Tu mirada, mi alma No me puedo controlar Tantas son estas ganas Alguien se me da mal Aunque tu tierra me enloquece Ya sé que yo de admirarte A mi cuerpo todo se ofrece Encima de ti Encima de mí Y todo me diferente Cuando yo te tengo aquí En mi cama la cómoda Coñadita en su torno Y yo soy tu seduto Tu huequito favorito A la hora de amarnos Todo esto para siempre Para que se complique No me sé Yo ni yo no sin ti De tu cuerpo quiero consumir No puedes estar Yo ni yo no sin ti De tu cuerpo quiero consumir Ya ves, no de mi cama Más, más, en mi cama Reclorando tu piel Tu mirada No me puedo controlar Tantas son estas ganas Alguien se me da mal Y tu mirada Y yo no sin ti Tantas son estas ganas Alguien se me da mal De tu cuerpo quiero consumir En mi cama Viva Panorca Amatío ¡Viva Panorca! ¡Viva Panorca! Anoté En el corazón En el corazón En el corazón Soy muy bien Soy muy bien ¡Viva Panorca! ¡Viva Panorca! ¡Viva Panorca! ¡Viva Panorca! ¡Viva Panorca! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Con tu escena de siglo! ¡Oye, se nos va a dar una boda que te sucede! ¡Suscríbete al sector del mundo y suave para que nos vivimos! ¡No te lente a hacer! 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 Ac언 de definitas comer tu serás ladro y el orgullo Dice acop man channel,won que estarás barkg ganas de seguro Acop man channel,main possibilities tu serás bou el y el tuyo Ac언 de Dingod, Venez Khal significa que el miedo se alrededor Sólo el tiempo va a pasar que no sea un corazón Quienes estar conmigo, si te fluye, no te atras, te seguro Hoy, cuando delito pasa en la incidente y a veces Si tú quieres estar conmigo, yo encuentro siempre aquí Me biraz c sour tanto que es un mirada muy grande No me notas el tiempo, deja con un día y le digo Sigo que tú quieres, y le comenta con mi mamá que te gusta Como tu tiempo te envuelvas, si quieres amarte Mi corazón de mi vida, no te quiero morir ¿Cuánto te gusta?